Hola, soy Lava Smati y de nuevo con vosotras hoy para contaros el último Pritzker, que es como si dijéramos el Nobel Prize, el premio Nobel de Arquitectura. Os he contado todos los Pritzkers desde el principio y ahora no podía ser menos, porque se le han dado a un conocido, a un amante de España, que tiene su casa, su segunda residencia en Galicia y que además de eso tiene una fundación en Galicia para proteger el medio ambiente, donde trabaja gratis como arquitecto, bueno, es simplemente excepcional. Se llama David Chipperfield y él ha nacido en 1953, nace en Londres, debió de ir al hospital allí, pero él se va a criar en una granja, granja agrícola en Devon y bueno, él dice que su primer recuerdo está ahí. El estudio de arquitectura, la Kingston School of Art y luego la Architecture Association School of Architecture, no, la Association School of Architecture of London. Antes de trabajar, él recién licenciado de la Escuela de Arquitectura, estuvo en dos sitios, se va a trabajar con Norman Foster y Rogers, pero él es totalmente el antítesis. Este señor tiene ahora 68, 69 por ahí, está laureadísimo, o sea, este premio se lo tendrías que haber dado antes. Es un señor que es muy respetuoso con el medio ambiente, es muy respetuoso con el pasado, él dice que los arquitectos no se pueden plegar a los deseos del capital y realmente ellos los contratan, son unos paganos. Bueno, él trabaja en los estudios, como os he dicho, de Douglas Stephen, Richard Rogers y Norman Foster, pero es la antítesis totalmente, su trabajo, lejos de ser espectacular, es sobrio, es contenido. Yo lo conocía por un trabajo que hizo en el Neuen Museum de Berlín, es un museo que tiraron, a mí es de verdad, no tiene trabajo feo, lo digo, ha trabajado en México, en Norteamérica, en Londres, yo qué sé, en España muchísimo, en Italia, en Venecia, ha estado en la Bienal de Venecia varias veces, ha trabajado en Asia, en Europa y en América, en África, no. Bueno, ha hecho más de 100 proyectos en 40 años que lleva trabajando como arquitecto, pero el proyecto de Berlín sencillamente me deslumbró, y yo creo que todo el mundo, porque había un museo, el Neuen Museo, donde estaban las joyas de Troya, etc., que cuando la Segunda Guerra Mundial lo bombardearon los aliados, pero que lo dejaron como la catedral de Colonia, que también lo dejaron un poco abajo. El caso es que el museo este llevaba 50 años sin que nadie lo tocara, y le dieron el proyecto a él, y ha hecho una preciosidad porque ha respetado lo anterior, y además lo ha dejado visible para que se vea qué es lo que había antes de la guerra, cuál es la herencia, pero después lo que ha hecho después, aparte de respetuoso, es simplemente de buen gusto, una preciosidad, de lumbra, o sea, de hecho lo hicieron, a partir de ese proyecto lo hicieron profesor de una escuela de arquitectura de Alemania, le dieron, yo no sé cuántos premios en Alemania, fue sencillamente bestial lo que hizo ese proyecto. Me parece que él empieza a trabajar con Issei Millac, el fallecido Issei Millac, que murió hace poco tiempo, en Londres. En Londres destaca también una galería, es que no lo sé, me lo sé, hacía voleo de haberlo leído hace tiempo, bueno, voy a contar un poquito su currículum. En el 1985 funda su despacho, David Chipperfield Architect, que hoy cuenta con 300 empleados, no está nada mal, las oficinas, pero tiene oficinas en Londres, Berlín, Milán y Shanghái, y también en Santiago de Compostela, él se enamoró de Galicia, a mí me resulta curioso que un inglés se enamore de Galicia, porque es como más de lo mismo, tienen de Santos de San James, Santiago de San James, y allí llueve de Asidia también, pero bueno, la verdad es que Galicia es una preciosidad, pero yo creía que a mí me gustaba, porque como tiene el desierto, pues voy allí, se come súper bien, la gente es amable, bueno, es maravilloso. Bueno, él construye allí, como se ha dicho, el proyecto de su casa, que es también precioso, y está implicado, ha creado, aunque es una de las zonas más pobres de España, España tiene un entorno que está más cuidado con el resto de España, y él ha hecho una fundación que lleva, precisamente, para cuidar todo ese entorno, el medio ambiente y tal, que no se abuse y no se destroce, o sea, hasta qué punto es generoso, bueno, así que nos alegramos muchísimo de que lo hayan premiado, porque está haciendo cosas por España. David Chipper, en México también ha hecho un museo, la gente lo ha criticado, diciendo que parece más bien una fábrica. David Chipper ha enseñado y realizado conferencias en Europa, he cogido varias fuentes, como cuatro o cinco fuentes, pero mi fuente por excelencia, sobre todo para las fotografías, es Metalocus, que yo creo que lo traduce del inglés, porque las vueltas que le veo al castellano, él ha trabajado en Europa, Estados Unidos, ha recibido títulos honoríficos, ha recibido el premio en Imperiales de Japón, ha recibido premio de la Universidad de Kingston de Kent, es miembro del, me parece que es Sir, la reina, le dice el señor, Sir David Chipperfield, es miembro del Instituto Real de Arquitecto Británico, el Rivas famoso, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, AIA, y después, también del Bundosher, los alemanes se quedaron flipando, el Bundosher Arquitectos, que es BDA, BDA, bueno, en el 2009 recibe la orden al mérito, os estoy diciendo un poquito de su currículum, así por encima, tiene más cosas, la orden al mérito de la República Federal de Alemania, los alemanes le han dado la gracia 200 veces, porque lo que ha hecho es absolutamente de buen gusto, y en 2010 recibe el título de caballero por su servicio a la arquitectura del Reino Unido, han hecho señor, y también en Alemania, en Alemania le han dado premio por todo sitio, en 2011 recibe la RIBA, que es la Royal Gold Medal of Architecture, que se llama así, RIBA es Royal... y en 2013 le dan el Premium Imperiale de la Japan Art Association, mientras que en el 2021 es nombrado miembro de la orden del Compañeros Fellowship de Honor Fellowship, Lola, ¿cómo es? Honor Fellowship de reconocimiento al trabajo de toda la vida. Bueno, en 2012 es comisionado para la 23 Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, pero el año pasado también, no sé lo que hizo en Venecia, algo importante, y en Venecia también ha creído un proyecto, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, el caso, eso, os lo voy a empezar otra vez a contarlo, nace 1953 en Londres, se crea una granja rural de Démon, a sureste de Inglaterra, yo, Devon me suena a las costas blancas de Devon, ¿no? The White Coast of Devon, que es lo que separa la Bretaña de UK, ¿no? Que cuando llegas, ves las costas blancas de Devon, ¿no? Bueno, una colección de graneros y dependencias llenas de asombro y recuerdos para su infancia, que da forma a la primera impresión que tiene de la arquitectura, él dice que vivió en mitad del campo, la mejor infancia para un niño, dice, creo que la buena arquitectura proporciona un escenario que está ahí y no está ahí, como todas las cosas que tienen un gran significado, están tanto en el primer plano como en el segundo plano, y no estoy tan fascinado por el primer plano todo el tiempo, la arquitectura es algo que puede intensificar y apoyar y ayudar a nuestros rituales y nuestras vidas, la experiencia en la vida hacia la que me inclino y que más disfruto, son cuando las cosas normales se han vuelto especiales, el lugar de donde todo se trata de lo especial. Sí, es muy sobrio, muy, muy sobrio y muy contenido. Bueno, como he dicho antes, se graduó en la Escuela de Arte de Kingston en 1976, es artistilla, sí, y es la Escuela de Arquitectura de la Asociación Arquitectónica de Londres en 1980, donde aprende a ser muy crítico con su entorno, y reconsiderando el potencial realmente de todos los elementos para ampliar los proyectos más allá de la tarea de sí, de proyectos en sí y C. Proyectar no es inventar colores y formas, se trata de desarrollar una serie de preguntas e ideas que tienen cierto rigor y consecuencia, y si puedes hacer eso, no importa, caminos tomes, siempre que lo hagas bien y haya sido consecuente en el proceso. Bueno, como os he dicho, trabaja con Douglas, Stephen, Norman Foster, y Norman Foster el ganador del Pritzker también en 1999, Roger, que también falleció hace poco, que era el judío italiano que emigró cuando llegaron los nazis a Italia, que también fue Pritzker en el 2007, que ambos eran íntimos amigos y socios, después se separaron, pero ambos eran muy buenos y fueron su jefe en el 2007, antes de fundar, pero él es la antítesis artísticamente, antes de fundar la David Chippofield Architect en 1985, que luego se expande a diferentes oficinas, como os he dicho, de Berlín en el 98, Shanghái en el 2005, Milán en el 2006, y Santiago de Compostera en el 2022. Él adora Galicia, de hecho su segunda vivienda está allí, como os he dicho. Bueno, su carrera temprana empieza en la Sloan Street, diseñando para Issei Miyake, una que murió hace poco, lo que le lleva a trabajar en arquitectura de Japón. Él le encantaba el arte japonés. Bueno, es que los occidentales tenemos mucho que aprender de ellos, y ellos también han aprendido de nosotros. El Museo de Río y en Remo, que es, ¿cómo se llama? Hayley, un Zemes, Reino Unido, entre el 89 y el 97, ha sido también muy aclamado por la crítica. Es marca el edificio inaugural en su país natal. Continúa su trabajo, él tiene una carrera pausada, sin prisa pero sin pausa. Él continúa su trabajo en el extranjero con un éxito todo temprano para la reconstrucción, que es lo que os he contado antes, que es el Neuen Museum de Berlín, que ahí lo premian a tope, en Alemania, a nivel internacional. Ese lo hace entre el 93 y el 2009. Es una pasada de bonito. Sabéis que después, con la fusión de Alemania, hubo que reconstruir la ciudad, la capital de nuevo. Y la recién construida James Simon Gallery, que es una procesión también en Berlín, Alemania, en 1999, entre el 1999 y 2018. Bueno, atribuyo su mayor sentido de responsabilidad a estos años profesionales que fueron muy formativos, lo hice construyendo en otros países y para otras culturas, que eso lo obligó a desdoblarse. La colaboración ha sido siempre fundamental en su práctica, sosteniendo con certeza que la realidad es, lo que él dice, que los buenos edificios provienen de un buen proceso, y un buen proceso significa que están comprometiéndote y colaborando con diferentes fuerzas. Bueno, durante cuatro años ha producido más de... Uy, cuatro años, no, cuarenta años. Tiene más de cien proyectos que son muy diversos, porque no se ha ceñido solamente a hacer museos, se ha ceñido a hacer montones de casas, proyectos particulares. Van desde... Tiene 300 personas trabajando para él. Van desde edificios públicos, hasta así, la National Gallery, edificios académicos. Tiene varios que son muy, muy punteros. Y hasta residencias y planes directos urbanos en Asia, América y Norteamérica. En Canadá también, Estados Unidos. Bueno, a medida que su ejercicio se hace más prolífico, también lo hace su defensa del medio hambriento. Es una persona muy comprometida al bienestar social y ambiental, censurando la mercantilización de la que sufre la arquitectura. Sufren todos, queridos, y el arte y todo. Que sirve, la arquitectura, dice él, que sirve al poder global en lugar de a la sociedad local, que es lo que debería. Ahí estamos. Y la falta de permanencia interrelacionada que contribuye a la crisis climática. Dice, los arquitectos no pueden operar fuera de la sociedad. Que me tengo que ir al médico. Necesitamos que la sociedad venga con nosotros. Y sí, tal vez podamos provocar y quejarnos, podamos encontrar modelos, pero necesitamos un marco de planificación. Necesitamos ambiciones, necesitamos prioridades, motivación. Esencialmente, lo que tenemos que esperar ahora es que la crisis ambiental nos haga reconsiderar las prioridades de la sociedad. Que la ganancia económica no sea lo único que motive nuestras decisiones. ¡Qué bonito! En los últimos años, él ha desarrollado un profundo cariño y devoción por Galicia, como os he contado. Una de las regiones más pobres de España. Que es más pobre que Andalucía, que ya decís. Que paradójicamente prospera con una alta calidad de vida. Estableciendo... Él hace una fundación que se llama el RIA. R-I-A-R-I-A en 2017. Che Perfil la patrocina. Es el cafecillo. Patrocina la información, promueve ideas. O sea, todo esto lo hace gratuitamente. Y alinea desarrollo de futuro. O sea, lo que está creciendo es una protección sobre el entorno. Bueno, y... Yo qué sé. Y los desafíos que tienen a lo largo de la RIA de la Rosa. Él no quiere que se destruya todo eso. Galicia es muy bonita, ¿eh? Che Perfil ha recibido premios que excluye la Royal Gold Medal del Reino Unido. Bueno, os he contado su... Tiene un currículum mucho más abultado. No voy a contar todas las medallas y todo el currículum que tiene. Porque lo principal que quería que os enterare es que ha ganado el Pritzker alguien que merecía ganarlo. Que es David Chipperfield. Bueno, hasta mañana. Bye.